¡Silencio! ¿Serán diez minutos ya? ¿Cómo es que un montón de convictos hizo esto? Parece que un excavador en llamas pasó por aquí. No puedo volver. Esos antibióticos los requiere Fist. ¿Oíste el sonido que hizo su insecto en parabrisas? Todo porque hizo un comentario tonto sobre el traje del tipo. ¿Quién anda ahí? Debo distraerlo. El hackeo serviría. Nada. Escucho cosas. Quizá pueda hackear eso. Hace mucho tiempo que no le disparo algo. Debo distraerlo. ¿Quién anda ahí? Eso sirvió. Seguro fue el viento. Quizá pueda saltar ese muro. Hay un contenedor médico en esa tienda. Tal vez será fácil. ¿Viste cómo pasó por aquí? Es como un animal. Ambos dos son. Me alegra que estén de nuestro lado. ¡Ustedes dos! ¡Vengan acá! Bueno, bueno, ya. ¿Casa? ¿Yodo? ¿No hay antibióticos? Debo seguir buscando. ¿No hay antibióticos. ¡Verdad! 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 ¿Quién anda ahí? 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 ¿Quién está ahí? Será mejor que no traten de recortarnos Oye, relájate Todos tendrán su parte Nadie trata de engañarte Eso es lo que dicen cuando tú quieres recortarte Amigo, no me avergüences Cálmate, ¿quieres? Estoy viendo a estos payasos Debo evitar al francotirador No me avergüences No me avergüentes No me avergüentes ¿Quién está más? Más suministros. Caja, eres la elegida. Amoxicilina. Perfecto. Es un verdadero gorila. Encontré el bulldozer explosivo. Horarios y votos de suministro. ¡Ahora! ¡Ya es casal! Caballeros, me disculpo. Mi socio es... poco elegante. No comprende el fino arte de la persuasión. ¡Alto! No vi venir eso. ¿Qué fue eso? Revisa. Ahora. No creo que me haya visto. Hay que salir de aquí. ¿Quién quiere que esté aquí? ¡Salga! No tengo tiempo para estas tonterías. Ese túnel. Tal vez puede escabullirme debajo. Ven acá, pequeño. Me verá si no lo distraigo. ¡Alexei! Encuentra a los que se esconden. ¡Es inútil! ¿Ahora jugamos con las luces? Ven para que juegue con mi cara. Si sales de ahí, prometo no destrozarte. Por favor, no me veas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No fuertes conmigo. El único que tenemos adelante de él. Por eso prueba mi paciencia. ¡A la hora! ¡Ya! Espera ahí. ¡No! ¡Ah! 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 No jugues conmigo. ¡Ah! ¡Ah! El único camino es adelante de él. ¡Ah! 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 ¡Es a la hora! ¡Ya! Espera. ¡No necesito esto! ¡No necesito esto! ¡No necesito esto! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No! ¡Esconda! ¡Si subo allí estaré... ¡Si te encuentro! ¡Yo te aplasto! ¡Ese contenedor! ¡Esa es mi salida! ¡No te puedes esconder! ¡No! ¡Esconda! ¡No te puedes esconder! ¡Tengo que hacer que despeje la salida! ¡No! 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 ¡Esconda! Es una persecución Odio Las persecuciones Debería decirle a May que tengo esto ¡Suéltame! Solo danos la billetera ¡Ayuda! ¡Oye, déjalo en paz! Gran error, chico ¡No puedes llegar y empujar a la gente! ¿O qué? ¡Ah, sí! ¡El chico tiene agallas! Cadera adelante ¿Qué diablos dice? No estarás diciendo nada en un segundo Vaya ¿Quieres probar? Estoy bien, chico ¿Quieres probar? Tengo que mejorar mis diálogos Miles, oye, te he estado buscando ¿Estás bien? Oye, así que No te asustes, pero Tengo que contarte algunas cosas Gracias.